Con unas elecciones convocadas desde hace ya cuatro días por el Consejo Nacional Electoral y con una papeleta casi confirmada, aunque aún no todos han inscrito formalmente su candidatura El escenario político ya está definido, nos dice sarcásticamente Teodoro Bustamante pues no ha cambiado mucho, el voto de la mayoría sigue estando en la casilla de los indecisos Uno de los enemigos con el cual tienen que balear los candidatos es que hay mucha gente que dice Ya no me interesa, ya no creo en nada, miren la clase política es en sí algo de lo cual yo lo único que tengo claro es que quiero estar lejos Esto pese a una derecha teóricamente aliada bajo el acuerdo de Creo con el Partido Social Cristiano pero que no representa, asegura Pablo Guerrero Martínez Él habla de una izquierda fragmentada y de una derecha no representada Hay una derecha cuya alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo parece que más bien fue una alianza de las cúpulas antes que de las bases o de la corriente que vertebra esas ideas Entonces está claro que hay una sociedad dividida pero que no llega a sentirse identificada, representada por los candidatos Esto mientras al otro extremo aún se define el binomio correísta y se habla del perfil de Yacu Pérez Yacu tampoco es quien representa al grupo que actualmente se ha dado cita en la calle Los protestantes ¿Quién lo hace entonces? Hay un establishment, un tejido político que no genere entusiasmos Yo creo que la gente está preocupada de las cosas que suceden día a día de llevar la comida a la casa, de no enfermarse Ambos hablan de la necesidad de convencer a un electorado que mira a la política con apatía pues tienen muchas complicaciones en su vida personal como para debatir sobre esto Básicamente la mayoría, la gran mayoría, es la gente desinteresada y es la gente que no ha apostado y la gente o que bien no va a votar o que se va a decidir en otro momento Los únicos ganadores hasta el momento, los claros ganadores son los que me importan estos los que yo no quiero participar, a mí no me interesa esta política ellos son la mayoría Finalizan diciendo que en este momento cuando faltan aún o solamente cuatro meses y medio para las elecciones el atractivo de los candidatos no modificará nada pues el tejido político en este momento no genera entusiasmo es decir, cualquier cosa podría pasar Dayana Monroy, 24 Horas a mí no tiene啊 udor 2 a mí no lo podemos hacer